Mi nombre es Marina Mejía, soy diseñadora de modas y propietaria y gerente de la empresa Marina Atelier. Fabricamos colecciones completas con todo tipo de telas y hace cuatro años incursionamos en la exportación a los Estados Unidos. En Marina Atelier hemos incorporado el uso de la tecnología. La industria 4.0 ha cambiado nuestro sistema productivo. Tenemos un escáner de 3D, que es el primer escáner que ha llegado al Perú en 3D, especializado en cuerpo y en la industria de confección, lo cual nos lleva a la creación de avatares. Virtualmente tenemos los productos antes de tener que fabricarlos. Actualmente se habla mucho de moda sostenible y nosotros lo enfocamos en tres ámbitos de la empresa. El primer enfoque es el cuidado del medio ambiente, por lo cual nosotros tenemos una política de reciclar, reusar, no desperdiciar. El agua de la lluvia y el agua que se genera con los aires acondicionados es canalizada a través de mangueras para regar el jardín y las macetas. Y en el caso de reciclar o de reusar, lo que hacemos es, en el caso de los papeles obtenidos por el plotter, lo que hacemos nosotros es elaborar nuestros empaques y la tinta, que también es un desperdicio, con esa tinta sellamos y colocamos las marcas en los empaques. El segundo enfoque, que viene a ser el enfoque social, hemos obtenido el sello Empresa Segura porque difundimos los valores de igualdad de la mujer, no discriminación y no violencia. La OIT a través del programa SCORE nos ha brindado capacitación y asistencia técnica, lo cual nos ha apoyado con herramientas muy importantes, tanto de gestión como de empoderamiento o de mejora en el ambiente laboral. Contribuye al aumento de la productividad, que nos permite precisamente lograr esta sostenibilidad. Música 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 Música